Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme. Espero que este tiempo te sea de mucho provecho y que te deje un mensaje claro de por qué es importante tomar el control de tu carrera profesional. Soy Gabriela Goiri, soy asesora de carrera y experta en LinkedIn. Tengo más de 15 años de experiencia en el desarrollo de habilidades y competencias en estudiantes y profesionistas, quienes a través de la planeación de proyectos, la organización de eventos y la ejecución de viajes en grupo han confiado en mí para ser su asesor de carrera de cabecera. Todos estos años han sido sumamente gratificantes y me siento muy agradecida de que muchos de ellos me dejen acompañarlos en la toma de decisiones para alcanzar el éxito profesional. Esta tarde me gustaría platicarte por qué es importante gestionar tu empleabilidad y cómo puedes hacerlo a través de la red social profesional LinkedIn. Para entrar en materia, es importante conocer un poco del contexto. Existe un acrónimo en inglés que probablemente ya hayas escuchado por ahí, a lo mejor otros conferencistas también ya lo han mencionado, que define el mundo en el que vivimos actualmente. Se denomina el entorno VUCA, que significa, por estas siglas en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Porque por un lado cambia por completo la dinámica en la que las organizaciones necesitan reclutar y desempeñarse y por el otro nos desafía a nosotros como profesionales a adaptarnos a una forma que podría decirse es más efectiva para estos tiempos. Y obviamente donde tenemos que sacar de todas nuestras habilidades a flote, ¿no? Tenemos que ahora sí que sacar el cobre, como yo diría. Según Manpower, Manpower Group, el líder mundial en temas de recursos humanos, las habilidades que vamos a necesitar desarrollar o que son base, base para estos tiempos son aquellas que tienen que ver con el manejo de tecnología y con la digitalización. ¿Qué nos recomiendan en este sentido? Bueno, desarrollar nuestra capacidad para ser más creativos, estratégicos, líderes, sobre todo para influir sobre múltiples personas que seguramente van a estar ubicadas ya en diferentes lugares, ser más colaboradores y lo que yo considero más importante, trabajar más en redes y aprovechar todas las bondades que la tecnología ofrece. Si te das cuenta, ya te empiezo a dar pistas de por qué es importante tener presencia en LinkedIn. Creo, y no me dejarán mentir, que todos de alguna forma hemos sido forzados, gracias COVID, a desarrollar este tipo de habilidades. Sin embargo, recuerden que solo son habilidades base, es decir, fundamentales para nuestro crecimiento profesional. Y que para otras generaciones, en su momento, estas habilidades base, pues fueron diferentes, ¿no? Y también tuvieron que adaptarse y actualizarse con respecto a lo que el mundo laboral de aquellos tiempos exigía. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que no debemos enfocarnos sola y exclusivamente a desarrollar estas habilidades. Yo creo fielmente que antes de esto es importantísimo enfocarnos en lo que nos hace realmente diferentes. Es decir, aquellas habilidades, experiencias, logros que van a marcar una verdadera diferencia y que nos van a llevar a determinar nuestra marca personal. En pocas palabras, les estoy hablando de la importancia del autoconocimiento, ¿sí? También conocido como autoconciencia. ¿Qué somos? ¿Qué no somos? ¿Para qué soy bueno? ¿Y para qué no? Se le es sencillo, pero cuesta mucho trabajo definirlo y sobre todo hacerlo atractivo para el sector en el que nos interesa trabajar. Pero bueno, no se agobien porque hace muchos, muchos, muchos años, un psicólogo e inventor de Harvard y también creador del detector de mentiras y del personaje incluso de la Mujer Maravilla, que se llama William Marston, se puso a trabajar durísimo y eso me consta porque vi la película biográfica que, si mal no recuerdo, se llama William Marston and the Wonder Woman. Se puso a trabajar durísimo para crear lo que hoy conocemos como metodología de personalidad DISC. Como asesora de carrera, yo soy muy, muy fan de esta metodología porque, a diferencia de otras que de entrada son súper extensas para responder, y además la información es bastante compleja de descifrar, esta es muy práctica y muy sencilla. Se responden en 10, 15 minutos aproximadamente y a lo largo de una serie de preguntas te va evaluando con respecto a cómo actúas en diferentes entornos, situaciones o frente a otras personas. Toda la información que aparece en el informe final, una vez que terminaste de responder 23 o 25 preguntas aproximadamente, contribuye enormemente a tu autoconocimiento y, obviamente, pues a tu desarrollo, ¿no? Y, por ende, a poder diferenciarte de los demás, lo cual es lo que estamos buscando, ¿correcto? Para que todavía les quede más claro, el DISC mide nuestros niveles de decisión, es decir, cómo respondemos ante los problemas y los desafíos, de interacción, cómo nos relacionamos e influimos en los demás, serenidad, que es cómo respondemos a los cambios y al ritmo de las cosas, y, finalmente, el cumplimiento, es decir, cómo respondemos ante las reglas y los procedimientos establecidos. Todos, absolutamente todos, actuamos y reaccionamos de acuerdo a la combinación de estos cuatro factores. Pero aquí lo importante es que lo hacemos en distintas intensidades. Todos también tenemos lo que llamamos un comportamiento natural, que reflejamos de manera instintiva, y un comportamiento adaptado, que es el que sacamos según se requiera en diferentes situaciones o circunstancias, en el trabajo, por ejemplo. Siéndoles muy, muy honesta, yo le veo muchísimos beneficios a esto. De entrada, será más fácil que aprendas a mejorar en diferentes áreas de tu vida. Por otro lado, creo que incrementa muchísimo tu poder de adaptación. Y, bueno, evidentemente, vas a mejorar muchísimo en la comunicación que tengas sobre ti mismo, este discurso personal, ¿no? Tu pitch, por así decirlo. Y también en la comunicación que mantengas con otros. Y, bueno, ojo, ningún perfil es mejor que otros, ¿sí? Esto es importante aclararlo. Al lograr diferenciarnos, ¿sí? Al saber por qué somos diferente al otro, pues todos tenemos el mismo potencial para alcanzar el éxito. Porque estarán de acuerdo conmigo que para todo tipo de perfil hay un puesto de trabajo ideal. No va a ser lo mismo los niveles que se requieren para un puesto de atención al cliente, por ejemplo, donde probablemente necesitemos de manera natural tener un alto nivel de interacción y decisión, que un puesto, por ejemplo, de analista, ¿no? En el cual se requiere un alto nivel de decisión y cumplimiento. Entonces, bueno, esta es solo una de tantas formas en las que podemos reforzar el autoconocimiento. Cada asesor de carrera y cada especialista, incluso psicólogos y expertos en empleabilidad, trabajan de manera diferente en este aspecto. Pero lo importante de esto es que tú tengas claridad de todo tu espectro profesional, ¿sí? De todo lo que realmente eres y puedes hacer. Es como salir un poco de lo que ya estás acostumbrado para ver otras posibilidades, ¿sí? Al hacerlo, estás tomando control y no estás esperando lo que salga por ahí para ti, ¿sí? Como normalmente hacemos. Ahora ya que sabes quién eres y tienes esa seguridad, pues, pues, obviamente, esto te va a permitir enfocarte en las oportunidades correctas para ti. Otro beneficio que no mencioné anteriormente, porque quiero enfocarme en este concepto de manera más puntual y clara, es que con todo esto que ya sabes de ti, vas a poder definir mejor tu marca personal, ¿sí? Pero, ¿qué es marca personal? Se los voy a poner bien fácil para no complicárselas y que se me hagan bolas. Lo que la gente encuentra cuando busca nuestro nombre en Google, literal, Gabriela Goyri en Google, y la idea con la que nos asocian cuando alguien pronuncia nuestro nombre, todo eso es marca personal, forma parte de nuestra marca personal. Sabiendo esto, espérenme tantito, no se me pongan como locos a ver qué aparece de ustedes en Google, lo que quiero que entiendan es, y que se lleven obviamente después de esta plática, es que tenemos la posibilidad de gestionar y proyectar una imagen profesional, ¿sí? ¿Para qué? Pues, para vendernos de la forma más adecuada ante las oportunidades que nos interesan. Y, bueno, en este punto, les voy a hablar rápidamente de otro concepto que creo muy importante deben también conocer y, sobre todo, atender. Reputación digital o huella digital. ¿Y esto qué es? Bueno, esto tiene que ver con la fama y prestigio que una persona o una empresa tienen en el mundo digital y que dependen también de las opiniones y publicaciones de terceros, ¿sí? Esto ha tomado gran importancia porque cuando la gente desconoce a una persona o una marca, lo primero que suele hacer es buscar sobre ella en internet. Es como cuando estamos ligando, ¿no? Es por eso que hoy en el entorno buca, que ya les mencioné anteriormente, es tan importante tener una presencia activa y congruente, ¿sí? Y con activa no me refiero a que nada más estés estoqueando gente a lo loco, ¿no? Sino a tener una participación de valor, ¿sí? De manera, sobre todo, muy frecuente, inteligente y sobre todo con una estrategia, ¿sí? Esto es lo más importante. Ahora bien, ¿cuál creen ustedes que es la mejor red social para mantener una reputación digital 100% profesional? Pues sí, efectivamente lo es LinkedIn. Les voy a platicar un poquito de las ventajas que tiene esta red antes de meternos a hablar cómo potenciar tu marca personal en LinkedIn, ¿sí? Actualmente es definida como la red profesional más importante porque además de permitirnos tener un portafolio digital y dinámico, complementa nuestra hoja de vida para buscar empleo, también nos permite generar oportunidades para negocios, es decir, vender más, transmitir un mensaje o legado, internacionalizarte, buscar socios inversionistas, ser encontrado por reclutadores o mejor aún por cazatalentos, estar actualizado con respecto a tu sector y establecer contactos profesionales o como se dice dentro de LinkedIn, conectar con gente de valor, ¿sí? En resumen, te permite estar activo en el mundo digital de una manera clara, sencilla y sobre todo 100% profesional para dejar tu mejor huella digital. Ahora sí se viene lo bueno. ¿Cómo potenciar tu marca personal en LinkedIn y así lograr tomar control de tu carrera profesional? Bueno, la verdad es que puede ser muy sencillo de entender, pero honestamente es complicado de aplicar. ¿Por qué? Porque se requiere de mucho compromiso, ¿sí? Compromiso de gestionar tu empleabilidad, de no quedarnos a la deriva para ver qué nos cae del cielo, ¿sí? Sino poder, ahora sí que ponernos a trabajar en nosotros mismos, y eso a veces nos cuesta mucho trabajo. Hay que diseñar una estrategia, hay que invertir tiempo para estar activos en lo que hoy ya es una forma o una de las formas más importantes para posicionarte profesionalmente, ¿no? Y conseguir trabajo. Por lo menos en Europa y en Estados Unidos así ya lo es. Entonces, bueno, les puedo platicar que tengo ya muchos clientes que están terminando sus estudios en el extranjero que me buscan porque les exigen un perfil de LinkedIn para ser reclutados. O sea, ya la hoja de vida o el CV como lo conocemos ya no es válido. Y que al hacer networking, en lugar de pedir su celular cuando van a conferencias o eventos y demás, todo mundo comparte su URL de LinkedIn, ¿no? Entonces, esto nos marca una pauta, ¿no? Y bueno, por otro lado, aquí en México tengo muchos clientes que se han visto beneficiados consiguiendo mejores oportunidades porque tienen un perfil activo en LinkedIn. Y sobre todo bien trabajado, ¿no? Que ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Pero bueno, ya no les he hecho tanto rollo. Les voy a decir qué pueden empezar a hacer para tener un mejor perfil de LinkedIn, ¿ok? Uno, personalizar tu URL de LinkedIn. Al abrir un nuevo perfil de LinkedIn se genera de forma automática un URL o dirección web que te lleva directamente a tu perfil. Por favor, por favor, por favor, no lo dejen así. LinkedIn te permite modificarlo y tener algo más limpio, ¿sí? Algo más concreto para que puedas posicionarte mejor en los buscadores. Eso por primera instancia, ¿no? Creo que esto no se los había dicho, pero LinkedIn está indexado a Google. Por lo que si alguien te busca por ahí, o sea, si en Google literal pones mi nombre, pues tienes más posibilidades de aparecer con un perfil profesional. O sea, vas a aparecer en las primeras búsquedas. También si tienes un URL limpio, pues te ayuda un montón en el caso de que haya otros profesionales con un nombre muy similar al tuyo. Si tú sí tienes el URL limpio, tienes más posibilidades de aparecer antes que ellos. Entonces, esto también es una gran ventaja. Además, bueno, o sea, se ve más profesional, ¿no? O sea, es como cuando tienes un correo que dice todo menos tu nombre y tu apellido, como el chiquitabonita arroba gmail o el superbombón arroba hotmail.com y, bueno, otros que mejor ni digo porque de verdad me da pena, pero eso por favor no lo hagan. Es súper importante que siempre se vean profesionales y, sobre todo, que se la pongan fáciles o fácil, perdón, a los reclutadores, ¿no? Siempre hay que mostrar nuestro lado más profesional, incluso nuestro correo, nuestro URL. Otro punto importante es que al personalizarla, obviamente, pues es más corta y nos va a ayudar a poderla poner en nuestra hoja de vida, nuestro currículum, nuestros correos, con un mejor aspecto y, obviamente, pues va a ser más fácil de recordar, ¿no? Otro punto importante es foto de perfil y foto de portada, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la frase, una imagen vale más que mil palabras? Ah, pues eso, fácil. No les digo más. Esto siempre ha sido real y creo que permanecerá hasta la eternidad, ¿no? O sea, visualmente conectamos. Conectamos con los demás a través de una imagen, ¿sí? Existe una percepción consciente y subconsciente que nos puede beneficiar enormemente. Así que sí o sí, tienes que aprovechar estos espacios dentro de tu perfil de LinkedIn para diferenciarte de los demás. Porque ¿sabes qué? Sí, tu sonrisa conecta. Tu postura recta y centrada conecta. La claridad de tu foto también conecta. Entonces, tómate en serio esta sección de tu perfil de LinkedIn y pídele a alguien su iPhone 13 Pro Max para que te tomes una foto actualizada y de alta calidad, sin filtro, ¿sí? Con buena luz natural, un fondo claro que refleje tu personalidad y la forma en la que normalmente te vistes para ir al trabajo. Tampoco hay que estar fingiendo algo que no somos. Y, bueno, en tu foto de portada, que es la otra foto que aparece a lo largo, cuéntame una historia, ¿sí? Déjame ver a través de ella a qué te dedicas, qué es lo que haces o en qué te especializas, ¿sí? Aprovecha para poner también tus datos de contacto. Porque, como ya te dije, hay que ponérsela fácil al cliente o reclutador y este se pueda poner en contacto contigo de manera más fácil, ya que se enamoró de tu perfil. Y, bueno, si no encuentras nada que refleje eso que tú haces, porque a lo mejor te dedicas a algo súper complicado y no existen fotos de eso, pon una frase o un texto que te inspire en tu área de trabajo, ¿sí? Pero no dejes el espacio vacío o con una imagen que no tiene nada que ver con tu propuesta de valor como profesional, ¿sí? Visualmente dice muchísimo. Punto número 3. Escribe un titular o headline que enganche, ¿sí? Que me haga querer saber más de ti. En este punto quiero que hagamos una analogía con los títulos de una revista o libro. ¿Qué buscas normalmente en ese primer texto que aparece en la portada? Fácil, ¿no? Algo que enganche, que te genere curiosidad, que cause una primera impresión positiva en ti para que lo sigas leyendo, ¿correcto? Para que lo abras. En LinkedIn funciona exactamente igual, pero aquí, pues, hay que pensar a quién queremos impresionar de manera profesional para después escribir un breve texto de manera que éste sea congruente para nuestro cliente, ¿sí? Y que obviamente, pues, anuncie a través de palabras clave y acciones relevantes tu propuesta de valor. Si lo haces de esta manera, te van a encontrar más fácil. Lo que definitivamente no debes hacer es poner el título opuesto de tu trabajo, que es lo que normalmente todo mundo pone. Cuarto, muestra tu personalidad única en tu acerca de. La sección acerca de, o el about en inglés, no es una biografía personal, es una presentación de quién eres, lo que has logrado, y sobre todo de lo que eres capaz de hacer por los demás, ¿sí? En esta sección hay que destacar tus habilidades y logros, pero no exageres, ¿sí? En este apartado terminas por conectar con el lector. Fíjense muy bien, ¿sí? Lo que hemos hecho hasta ahorita. Si siguen todas las recomendaciones, vamos a pensar en un caso hipotético. Un reclutador o posible cliente coloca ciertas palabras clave en el buscador de LinkedIn y como tú pusiste un titular con palabras clave por las que te gustaría ser encontrado, ¡pum! Apareces en la lista de los 10 más buscados, ¿no? Como no deja de ser una lista en la que hay varios candidatos, el lector se basa simplemente en tu foto y en la descripción de tu titular para decidir darle clic a tu perfil. Y ver tu perfil completo. ¿Tú crees que sin una foto de perfil alguien va a querer conectar contigo en primera instancia? Pues no. Por instinto el lector va a fijar la mirada en aquello que le llame más la atención. Y eso puede ser una buena foto de perfil. ¡Listo! Lo lograste. Ya lo tienes ahí, ¿sí? Ya se metió a ver tu perfil. Ahora ve tu foto de portada. Se engancha. Dice, wow, sí es la persona. Ya lo tienes cautivo. Lo único que ahora necesitas hacer es asegurar que el lector pueda ser la persona que decida que tú eres la ideal para lo que él está buscando, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Pues se va a desplazar a lo largo de tu perfil y va a buscar tu acerca de, para leerte, ¿sí? Para imaginarse quién eres y conectar contigo. ¿Cómo puedes conectar con el lector? Bueno, lo vuelves a enganchar con una pregunta detonadora, ¿sí? Que active un pain point, como le llamamos, un dolor. Ejemplos. ¿Estás buscando una persona con altos niveles de decisión e interacción que resuelva problemas y se apega a los lineamientos? Ese soy yo, ¿no? Dale respuesta a esa pregunta. Haciendo una breve presentación de quién eres y cuáles son tus credenciales que te validan como experto. Después deja muy, muy claro qué problemas resuelves y da ejemplos. De preferencia con logros cuantificables, ¿sí? También aprovecha para compartir algo ajeno a lo laboral, algo más personal, como si no estoy haciendo esto, pues me encanta convivir en familia, cocinar, etc., etc., ¿no? Finalmente tienes que terminar incluyendo un call to action, ¿sí? Un llamado a la acción en donde invites al lector a mantenerse en contacto por medio de tu correo electrónico. Es importante que lo pongas, ¿sí? Y, bueno, en este punto es importante mencionar que las palabras clave que te definen y por las cuales quieren ser encontrado, se recomienda que las repitas entre 15 y 21 veces a lo largo de todo tu perfil, es decir, en el titular, en el abstract, en tu experiencia, etc. Este formato lo vas a poder ver claramente en mi perfil de LinkedIn. Búsquenme, envíenme una invitación a conectar con una nota personalizada. Eso siempre es importante, ¿sí? Díganme si les gustó esta conferencia y conectemos, ¿sí? Rápidamente, ¿qué otros consejos te puedo dar? Busca validar tus conocimientos y aptitudes, ¿sí? Valida a otros para que te validen a ti. Hazte el propósito de entrar con frecuencia a la red y hacer lo que yo llamo estoqueo profesional. Esto es sumamente importante, ¿sí? Revisa los perfiles, ayuda, sea activo, etc, etc, ¿no? Aquí lo único que yo les recomendaría es no caer en el error de enumerar cada habilidad y cada experiencia que tengas. Siempre hay que mantenernos enfocados, ¿sí? Participa en grupos de LinkedIn y amplía tu red de contactos. Eso es sumamente importante. Otra cosa que creo que es que nadie hace y es lo que normalmente veo en LinkedIn es que no se publica con regularidad, ¿sí? Así como en otras redes sociales, te puedes realizar, tú puedes realizar, perdón, publicaciones para llamar la atención de los seguidores, ¿sí? Aquí la clave es que lo hagas de manera frecuente y con contenido de valor para tu audiencia. Tienes dos opciones, curar contenido, es decir, compartir, comentar y dar me gusta a otras publicaciones de otras personas o generar contenido propio, ¿sí? Yo te recomiendo ir paso a paso, ¿no? O sea, primero una cosa y después la otra. Evidentemente, mientras más te metes a la red, más vas a aprender. Como puedes ver hasta este punto, a toda acción corresponde una reacción. A toda acción corresponde una reacción por parte del algoritmo de LinkedIn. Y en la medida que tú permanezcas activo, definitivamente estarás tomando el control de tu carrera profesional. ¿Estás listo? Bueno, de verdad espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Me encantaría saber de ti a través de mis redes sociales. Si tienes algún comentario, retroalimentación o duda al respecto de lo que platicamos hoy o te interesan mis servicios como asesora de carrera, me puedes seguir en mi página de Facebook, perdón, como Gabriela Goirico, en Instagram y Twitter como Gabi Goiri y en LinkedIn como Gabriela Goiri. O también pueden buscarme en Google como Gabriela Goiri y ver mi huella digital. Les agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final y bueno, espero saber de ustedes muy pronto. Muchas gracias.